Nosotros nos hicimos a caballo. México se ha hecho en comunión con el caballo. Y hoy precisamente le rendimos un homenaje y le damos la bienvenida a nuestro escuadrón de policía montada de la Universidad de la Policía. A partir de la fecha se reanuda el egreso de cabines con la capacidad de la equipación para posteriormente integrarse al alojamiento montado, continuar con su curso básico y servir dentro de la policía de la Ciudad de México en este alojamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!